Leandro Díaz tuvo un hermoso y emotivo final con el homenaje que nos mostraron al gran compositor de los ojos del alma cuando pudimos ver al elenco de la novela como la verdadera familia de Leandro Díaz y al agronaje a la perfección. Pero como digo vimos tantas escenas que fueron muy forzadas y no se entendió que fue lo que pasó con varios personajes como por ejemplo Toño Salas que su desaparición física fue en el 2009 en la vida real mucho antes de la muerte del personaje principal. También como Pepe Hinojosa que no se sabe que fue de él luego de su separación de la tía Erótida así como otros personajes que se desaparecieron y no supimos nada de ellos nos brindaron un buen comienzo y un emotivo final pero los detalles abundan querían como darle un fin a la producción de una u otra manera nos dejaron bastante claro que muchas sub historias en esta producción quedaron inconclusas o simplemente las dejaron en el olvido. Me gustó que Erótida quedara con el cachaco después de haber pasado por tanto y aquí nos muestra la gran valentía que tuvo Pepe en buscar al cachaco y decirle que hiciera feliz a la mujer que él amaba. Otra cosa que no me gustó fue ese final de la relación de los hermanos Díaz porque vimos el triste final de Arturo por esa gran soberbia que lo hizo un hombre amargado al punto de quedarse solo y sin poder ver y también nos dejó una gran pregunta ¿Dónde quedó Jaime? En los tres últimos episodios pudieron recurrir a otros recursos para mostrarnos un mejor final que se anhelaba tanto hubo una repercusión en el bajo rating y también en la calidad de la producción. Pues todo esto debido al descanso que se dieron en la época decembrina y nos empezaron a vender muchas escenas forzadas metiendo mucho más música y recursos que se habían visto con anterioridad. Otra cosa que también nos preguntamos que pasó con Ruth que en su momento la vimos en el billar y después de la canción La Gordita ni el billar ni Peyo se vieron y no se sabe si este par quedó juntos y si Peyo pudo impulsar nuevamente su carrera musical. Y también sucedió con el personaje de Nacha que luego de pasar los años vimos que había fallecido pero no nos dieron más información de ese personaje que como madre y esposa le tocó vivir muchas cosas dolorosas al punto de darle ese apoyo a todos sus hijos y nietos. Esta bionovela nos llevó a conocer más del Cardón Guajiro y de toda su carrera, los altos y los bajos, su familia, su folclor, sus musas y de esta manera llega a este emotivo final donde su hijo Ivo le brinda un gran homenaje junto a la producción de Leandro Díaz.